Eso también está bueno, porque va a tener que dialogar con las distintas fuerzas. Nosotros, como lo venimos haciendo estos dos últimos años, hemos sido una oposición constructiva, hemos presentado proyectos que le servían a la gestión y después la gestión que no los tomó para poder cambiarle la vida al vecino es otra historia, ya no depende de nosotros. Pero sí los proyectos que han mandado desde el Ejecutivo, nosotros lo hemos tratado, lo hemos mejorado en algunos casos, en otros casos como se ha aprobado, en otros casos no se han aprobado, pero siempre en una oposición constructiva, dialogando, me parece que de acá en adelante tenemos que dialogar, me parece que a Luján lo sacamos entre todos y no lo sacamos más. Y ojalá que Oscar no duerma más en los laureles, que se empiece a mover, que no nos deje rehenes a los vecinos de acuerdos políticos, de acuerdos políticos que no nos han llevado a nada en estos últimos cuatro años. Así que bueno, se verá, se verá, pero nosotros, como te dije recién, en los dos últimos años hemos sido una oposición constructiva y lo seguiremos haciendo, ahora con un bloque aún mayor, así que seguiremos de esa manera porque la única realidad es que nosotros estamos acá gracias a los vecinos y nosotros nos debemos a eso y eso vamos a seguir haciendo. Perfecto. Bueno, por último, preguntarles sobre qué puntos hay que seguir profundizando, sobre qué problemáticas todavía no se ha trabajado y hay que seguir trabajando o al menos se comenzó y no se... hay que seguir continuando acá en Luján y usted ya también, como recién les decía, como integrante no del Poder Legislativo. Bueno, las deudas que todavía tiene este gobierno y que vienen de gobiernos anteriores son muchas en materia de obras públicas, de salud, fundamentalmente en esas dos cuestiones hay muchísimo para hacer. Después, bueno, otro tema que el Gobierno Municipal también y desde el Consejo Deliberante aportaremos lo que está a nuestro alcance para mejorar es el aumento de la recaudación, en donde, digamos, se puede incrementar el ingreso de recursos al municipio, como por ejemplo, que esto se ha dicho en la campaña, desde todos los sectores, ¿no? El estacionamiento, la explotación de la zona turística, la ocupación del espacio aéreo, la vía pública, en donde el municipio puede tener una fuente de ingreso importante y hoy no está, digamos, bien aprovechada. Como también hay que trabajar en el achicamiento de gastos que, digamos, el municipio podría evitar, ¿no es cierto?, para generar un equilibrio entre la plata que entra y la que sale y poder destinarlos a obras, porque hoy en día el municipio es casi una oficina pagadora de sueldos, no sobra un peso para invertir y, bueno, prueba de ello es que en cuatro años se asfaltaron siete cuadras. Entonces, esto no puede ser, ¿no es cierto? Pero, insisto, en materia de obras públicas, materia de salud, materia de seguridad, por supuesto, y en el aspecto, digamos, relacionado a lo administrativo es donde se me ocurre que hay que poner más énfasis en estos próximos cuatro años de gestión. Bueno, algo que haya quedado pendiente como para resaltar, que quieran aclarar o agregar ustedes... No, yo le quiero, la verdad, le quiero agradecer a la gente porque otra vez nos acompañó, como ya en el 2013, hemos hecho una elección muy buena, la verdad con muy pocos recursos, comparados con los recursos que nunca se terminaban desde algún sector político. Así que me parece que muy contento, la verdad, con el apoyo. Y uno lo ve en la calle también, porque más allá que, la verdad, me decían, no te voté, voté quizás para que no venga otra persona, pero estoy muy contento con la elección que hicieron y eso lo ve en el vecino de a pie, en la calle, y bueno, por eso también muy contentos estamos. ¡Gracias!